En nuestra infancia, todos nos hemos maravillado oyendo nuestra voz reproducida varias veces en determinados lugares. Es el eco que nos devuelve la última palabra que hemos pronunciado. Se trata de un fenómeno acústico que se produce cuando una onda se refleja en una superficie y regresa al que la ha emitido. Para que el ser humano pueda percibir el eco, es necesario que se den determinadas circunstancias, como superar la persistencia acústica con una superficie reflectora separada de la fuente por 11,34 metros para los sonidos secos y por lo menos 17 metros para los sonidos musicales, así como reflejarse perpendicularmente en una pared. Los griegos, sin embargo, crearon mitos para explicar aquellos fenómenos que le resultaban incomprensibles. Uno de ellos es el eco. La respuesta para los habitantes de la antigua Grecia la tenía la ninfa eco. Acompáñanos en este vídeo y descubre la leyenda mitológica detrás del fenómeno. La ninfa del eco. La leyenda mitológica detrás del fenómeno. La ninfa eco era una oreade, es decir, un tipo de ninfa que protegía las cuevas y las montañas de Grecia. Eco vivía en el monte Helicón y su principal cualidad es que poseía una bellísima voz. Según algunas versiones del mito, eco era inmortal. Y es que a pesar de que su madre era también una ninfa, su padre era un mortal. Sin embargo, fueron las musas griegas quienes educaron a eco, desarrollando sus habilidades para la música y el canto, enseñándole a tocar todos los instrumentos musicales. El mito de eco explica que el dios Zeus bajaba a menudo del Olimpo para retozar con las ninfas del bosque. Hera, la esposa de Zeus, que era sumamente celosa lo seguía. Y eco era la encargada de entretenerla explicándole historias con su maravillosa voz para que el dios tuviera tiempo de gozar de sus aventuras amorosas. Sin embargo, la diosa descubrió el engaño y quiso castigar a la ninfa. Desde entonces, eco no pudo hablar por voluntad propia, no tenía ningún control sobre lo que decía, solo podía repetir las últimas palabras que había oído, no podía verbalizar nada antes de que otro lo hiciera y no podía permanecer callada si alguien había hablado anteriormente. Así, convirtió a la ninfa eco en el eco. Ovidio en la metamorfosis lo relata así. Esa lengua tuya por la que he sido engañada tendrá su poder reducido y disfrutará del uso más breve del habla. El mito de eco y el dios Pan El mito de eco, no obstante, no terminó con el castigo de Hera, sino que continúa con la historia de eco y Narciso. La ninfa se retiró a vivir al campo y allí se enamoró de un joven pastor llamado Narciso. Como no podía hablar, no podía explicarle lo que sentía y simplemente lo seguía allí donde iba. Un día Narciso oyó un ruido y preguntó ¿Hay alguien aquí? Una voz le contestó Aquí, aquí. Entonces dijo Vamos, ven Y oyó una respuesta Ven, ven Pero nadie salió entre el follaje Volvió a preguntar ¿Por qué me evitas? Y la voz le respondió ¿Me evitas? Narciso finalmente dijo Reunámonos aquí, juntos Eco pensó que Narciso la correspondía en sus afanes amorosos y salió con los brazos extendidos para abrazarlo exclamando Unámonos juntos ¡Juntos! Narciso, horrorizado, la rechazó La ninfa eco, humillada, se escondió en una cueva y negándose a tomar alimento se fue marchitando hasta que únicamente quedó su voz El mito de eco y el dios pan Otro mito sobre la ninfa eco la relaciona con el dios pan Eco era una ninfa de gran belleza y habilidades musicales y pan envidiaba su virtuosismo y quería seducirla para obtener su virginidad Sin embargo, ella no cedía ni ante los hombres ni ante los dioses Pan enfadado envió a sus secuaces que la descuartizaran y repartieran sus trozos por todo el mundo Gea, sin embargo, hizo que cada uno de los fragmentos conservara su voz y por eso oímos el eco Esperamos que te haya resultado interesante conocer estos mitos relacionados con la ninfa eco Te animamos a dejarnos en la sección de comentarios tus impresiones ¿Conocías ya estos mitos? ¿Qué personajes de la mitología griega te fascinan más? Recuerda que en nuestro canal podrás descubrir muchas otras curiosidades interesantes ¡Te estamos esperando! ¡Suscríbete al canal!